Así es, como parte de nuestra serie Secretos del Oficio, hablé con un grupo de meseros y meseras que han trabajado de 1 hasta 35 años en la industria y en por lo menos 3 diferentes tipos de restaurantes del área. Me compartieron sus historias dentro y fuera de la cocina. Johnny, Fernanda, Roberto, Aldo y Rebeca tienen esto en común. Todos ellos han pasado largas horas del día en un restaurante y al servicio de sus clientes. ¿Usted que le ofrezca algo de ver mientras? Las cualidades que puede tener un buen mesero es una actitud, una buena presentación, una amabilidad con los clientes, recibirlos con una sonrisa, hacerlos que se sientan confiados ahí, que sean bienvenidos, que se pasen un momento agradable y que queden convencidos de que quieran regresar. Según Johnny, esa sonrisa a veces puede ser fingida. Mucho del trabajo de un mesero es actuación, poner la mejor cara, no eres tú, eres alguien más que está ahí para facilitarle una buena experiencia al cliente, nos dijo. Pero, ¿eso puede ser peligroso? Especialmente si ese cliente cree que él siempre tiene la razón. Una vez me pasó que pidió un trago, ya se lo había terminado, de que sabes que no me gustó, como pues no puedo quitártelo si ya te lo terminaste, si también comía de que sabes que no me gustó la carne y ya también estaba vacío el plato. Definitivamente un cliente irrespetuoso es lo peor que te puede pasar, cuando comienzan a gritarte, cuando te tronan los dedos. Pero entonces, ¿cuál es la forma adecuada de llamar a un mesero? En verdad sería ese reconocimiento de nombre, de poder reconocer que es otro ser humano. Cuando estamos caminando por el restaurante, se ve en la vista de una persona que necesita algo. ¿Cómo van los tacos? ¿Ya me salen? Ya están. ¿Las en el colado también? También ya salen. Aunque aseguran cuidar cada detalle, los accidentes no siempre se pueden evitar. Chocamos a medio camino, explotó la botella de champaña, pero de bueno fue que normalmente si se abre una botella de champaña así es una celebración. Nos recuperamos en ese sentido, pero en ese momento donde siente uno que el corazón para y que todo lo están viendo, es muy importante recuperar y sonreír. Y hasta cargar la charola tiene su arte, pero todo comienza con un buen equilibrio, especialmente si se lleva alguna bebida o un caldo. El cliente, por tratar de ayudarme, quiso agarrar un vaso de mi charola y se me desbalanceó todo y se me cayeron todas las vidas en su pierna. Ay no, fue horrible. Y yo en mi desesperación de tratar de ayudar, agarro una servilleta y que quiero limpiar las piernas. Y aunque aseguran disfrutar de su labor, las mujeres en lo particular han tenido que pasar por más de un momento incómodo. El señor estaba muy contento, yo andaba caminando sirviendo y en ese momento me agarró el brazo, suficientemente donde me dejó monetado el brazo. Lo peor que me ha pasado es que un señor frente a toda su familia me pidió mi número y me pidió una cita. ¿Y qué nos dicen de las propinas? Las propinas que recibe el mesero a veces las tiene que compartir con otras personas. Ellos no saben que internamente en el restaurante el mesero tiene que pagarle al busboy, tiene que pagarle al bartender, tiene que pagar diferentes personas que le ayudan. ¿Cuál es el porcentaje correcto? El porcentaje correcto considero que es el 18%. Pero Aldo dice que un cliente satisfecho le ha dejado más que eso. Gratuito y bien cruzado también y me sorprendió como con 350 gratuito y en cash, que yo me sorprendí. Dije, o sea, está confundido o me está pagando en cash. ¿Cómo te hizo sentir eso a ti? Uy, feliz, contento porque yo hice bien mi trabajo. Lo único que estos meseros y meseras dicen pedir de sus clientes en todo momento es respeto, consideración y un poco de paciencia porque, como descubrí, uno nunca sabe quién nos está sirviendo. Puede ser un actor, un ex profesor, una futura dentista o un millonario que decidió ser mesero como pasatiempo. Si quiere compartir los secretos de su oficio ante nuestras cámaras, llame a Telemundo Chicago Investiga al 312-836-1444.